Yo tengo una filosofía es que vivo un fracaso cada día, pero hay que entenderlo bien esto, porque soy muy optimista. Yo creo que esto lo podríamos hacer mejor, siempre, un 1%, ¿sabes? Bueno, creo que está yendo muy bien y que es muy fluido y muy natural y tal, pero siempre se puede hacer mejor, siempre todas las cosas. Ahora, por esto no me pego un tiro, es como en el tema del fracaso, el modelo americano, que aquí se ha importado España, queda chulo fracasar. Pero no es fracaso, no me refiero a eso, me refiero a tú conscientemente haber dicho, me he pasado, me he pasado. En la búsqueda he ofrecido algo que de repente yo después lo reflexioné, he dicho, esto es una tontería. Lo que pasa que, sí, sí, lo que pasa que esto me servía como experimentación. Entonces, no tenía, no, es decir, yo trabajé, cuando decíamos los límites de una experiencia gastronómica, yo en el bulla empecé con una me gustación de cinco platos, ¿vale? Para 25 recetas. Al final eran 44. Eran tres horas, más o menos, de concentración, recibiendo, ¿vale? Por todos los sentidos. Yo sabía, yo buscaba el límite, el límite tanto físico, mental a nivel racional, a nivel emocional y a nivel espiritual también. Porque había gente que se, y yo buscaba este límite, decía, ¿cuál es el límite? Claro, cuando hicimos estos 44 elaboraciones, no eran platos, 44 cosas, tres horas allí, concentrado, y tal, decía, esto no, el ser humano no puede ir más. El ser humano no, vale, el 99, y dije, ya está, yo he llegado a cómo, a dónde se puede llegar. Entonces, dentro de esta experimentación, habían continuamente cosas que no funcionaban, o que yo probaba. Yo en el año 97, 97, daba un vasito con una mousse de humo, que ellos decían que vendía humo, ¿sabes? Era la época muy polémica, ¿vale? De todo lo que hacíamos, el bulla vende humo, ¿vale? Los críticos, entonces yo dije, coño, voy a vender humo. Era, simplificándolo, era como si fuera espuma de faitar, ¿vale? No, con gusto a humo, ¿eh? Es agua, agua, que pones gelatina, y en un sifón te sale agua ahumada, ¿vale? Con gusto a humo. Yo sabía que esto me iban a matar.